Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zapatear. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saltar. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Es hora de empezar. Hola, 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 hola. Hoy vamos a hacer una actividad muy bonita, pero primero vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, te pedimos tu bendición y compañía en todas las actividades del día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niñas y niñas, ahora veremos a Miss Mariale, que nos va a enseñar algo muy bonito en el área de religión. ¡Vamos! ¡Vamos a verla! Muy bien, mis niños, les cuento que el día de hoy ha venido otra vez nuestro amigo Poppy. ¡Hola, Poppy! ¡Hola, Miss Mariale! ¿Cómo estás, Poppy? ¡Muy bien! ¡Excelente, Poppy! ¿Qué te parece, Poppy, si recordamos la clase pasada? Oye, a ver si has estado atento en la clase. ¿Recuerdas cómo se llama la persona más importante de la Iglesia Católica? ¡Claro que sí, Miss Mariale! Cuéntame, ¿cómo se llama? ¡El Papa Francisco! ¡Muy bien, Poppy! ¡El Papa Francisco! ¿Y sabes dónde nació el Papa Francisco? ¡Sí, en Argentina! ¡Muy bien, Poppy! ¡Excelente! ¡Pero te cuento, Poppy, que el Papa Francisco ha escrito un libro! ¡Muy bien, Poppy, que el Papa Francisco ha escrito un libro que se llama Laudato Si, que significa Alabado seas, mi señor! ¡En él habla sobre el cuidado de la Casa Común! ¡Y sabes qué es la Casa Común! ¡Sí, muy bien! ¡Es el cuidado de nuestro planeta Tierra! ¿Y qué debemos hacer nosotros? El Papa Francisco nos dice que debemos de cuidar nuestra Casa Común. Sembrando plantas, ayudando a las personas que más nos necesitan, reciclando y queriéndonos los unos con los otros. ¡Ahora sí, chicos! ¡Es hora de hacer las preguntas! ¡Tienen que estar muy atentos! ¡Y tú también, Poppy! Ahora, ¿cómo se llama el libro que escribió el Papa Francisco? Laudato Si, Alabado seas, mi señor, o Los Tres Chanchitos. ¡Sí, Laudato Si, Alabado seas, mi señor! Ahora, Poppy, vamos a ver, ¿cuál es la Casa Común? ¿La Pelota o el Planeta Tierra? ¡Sí, laudato Si, Alabado seas, mi señor! ¡Sí, muy bien! ¡El Planeta Tierra! ¿Qué nos dice el Papa Francisco que debemos hacer? ¿Compartir los alimentos con los que más necesitan o no compartir? Sí, muy bien, compartir los alimentos con los que más necesitan. ¿Sembrar o arrancar las plantas? ¡Sí, muy bien! ¡Sembrar! ¿Pelear o querernos los unos con los otros? Sí, muy bien, querernos los unos con los otros. ¿Reciclar o arrojar la basura en el piso? ¡Sí, muy bien, reciclar! Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase. Y también les haya gustado la visita de nuestro amigo Poppy. Les cuento que es hora de despedirnos. Nos vemos la próxima semana. Y no nos olvidemos que debemos de siempre hacer nuestra oración. Y recuerda, Sanjo se queda en casa.